Gracias por seguir con nosotros. Oiga, el anfiteatro conocido con el nombre de Usana, ubicada en la ciudad de West Valley, ahora pasará a llamarse Utah First Credit Union, ya que se convierte en su patrocinador principal. Bueno, ahí como lo ve, este lugar icónico al aire libre es uno de los favoritos de los fanáticos de la música y un pilar de la comunidad, ya que brinda experiencias musicales en vivo inolvidables a cientos de miles de fanáticos cada año.